acerca de esta reunión y cuál es el objetivo. Buenos días, agradezco la cobertura de los medios y pues dándole seguimiento a este problema que está afectando a vecinos, a niños, a mujeres embarazadas y a personas de la tercera edad. Es preocupante lo que está ocurriendo, no han tenido respuesta de parte de las autoridades locales y han buscado la mediación de esta oficina y pues con gusto estaremos dándola. Voy a dejar en uso la palabra a los vecinos para que ellos puedan manifestar lo que están viviendo en este momento. Soy vecino de Altamira, somos unos vecinos afectados con el incendio que se ha provocado en el vertedero del kilómetro 22, carretera del Pacífico. Llevamos dos meses de estar sufriendo lo que es el humo, las 24 horas del día. Estamos ya mal de la garganta. Hemos visto quién nos puede apoyar y gracias aquí al diputado Aldo Dávila que nos ha escuchado y a ustedes también les agradecemos para que la información llegue a donde tenga que llegar. Solicitamos de pronta ayuda de médicos para que vayan a evaluar a nuestras familias, a los niños. Tenemos una familia que padece de cáncer. El día de ayer nos comentaba la señora que ya no aguanta más. Entonces, si hay ayuda de alguna entidad o del Ministerio de Salud, pues lo necesitamos. Gracias. También es importante en el tema de salud hacer ver una situación bastante complicada que se está dando en los últimos años, ya que no solo el incendio es el problema, sino que es la consecuencia de una mala administración y la acumulación excesiva de los desechos. Un vertedero que ya llegó a su capacidad hace más de ocho años y que han venido prolongando el cierre desde entonces y que hemos sido víctimas de estos cededores fétidos, que científicamente ha sido comprobado que la emanación y al ser humano respirar esta contaminación afecta directamente en la malformación ya sea del feto o incluso en el crecimiento de niños y jóvenes. Además de esto, estamos sobre una bomba de tiempo, ya que de los más de 20 años que tiene este vertedero de existir, estamos hablando de una acumulación excesiva de metano. Metano es uno de los gases más inflamables del mundo y no estamos hablando solo de un incendio o de olores fétidos, estamos hablando que estamos encima de una bomba de tiempo que puede detonar y explotar y ser causante de miles o de cientos de muertes de alrededor del sector, donde vivimos cerca de 25 mil personas. Buenos días para todos los que nos escuchan o nos ven. Realmente para nosotros es algo complicado estar en estas situaciones, pero venimos acá a hacer públicos nuestras peticiones que queremos realmente porque las autoridades, las competentes del lugar, aún no se han presentado ni nos han explicado qué ha pasado. Necesitamos médicos de urgencia para evaluar a los niños, personas, como decía el compañero, la persona que tiene cáncer, las personas que están viviendo ahí, las personas de mayor edad y los niños del futuro de Guatemala. También queremos que se haga, en la otra petición es el apagado del incendio, lo inmediato, porque eso sigue contaminando y como decían los compañeros, definitivamente esos son los daños que nos va a causar a futuro a nuestra niñez y el futuro de Guatemala. También queremos, dentro de la otra petición, que se clausure definitivamente el basurero que tenemos actualmente. No solo es de apagar, sino que es de tapar, sino que es de clausurar, porque se tiene conocimiento de que hay terrenos y hay lugares donde se puede apertar. También que se apertura el otro basurero que ya hace años que se tiene para ya aperturar todo esto. También quería hacer público la mala educación del señor alcalde del día de ayer, por eso estamos nosotros buscando medios, estamos buscando y gracias al señor diputado que nos atendió, porque no nos quiso atender el día de hoy. Con nosotros hizo una gran burla, se llegó el representante de la municipalidad a donde nosotros estábamos y nos dijo, como a las 4 de la tarde, que nos iba a atender el señor alcalde. Se entró, dijo que después de la reunión, terminó la reunión y todos salieron por la parte de atrás. Es más, abusivamente las personas que participaron, algunas personas que participaron en la conferencia, pasaron bocinando por el lado de la carretera que ya estaban saliendo. Eso es mala educación, señores. Primero, ellos como autoridad tienen que aprender a respetar al pueblo, porque ellos son por el pueblo, nosotros pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a manifestar. Después no vamos como represión a eso, vamos a manifestar realmente una manifestación pacífica, nos vamos a parar en la carretera para detener el tránsito, para que él nos fuera a explicar qué estaban haciendo, qué están haciendo, o qué han hecho por nosotros ahí, porque nos estamos contaminando realmente. Lo que hace la PNC es desalojarnos, golpear, es más, a mí me empujó un PNC y sacó el batón y que me quería golpear con eso. ¿Qué estamos? Nosotros no estamos haciendo una manifestación agresiva, ni estamos en contra de la autoridad. Conozco bien los tipos de autoridades que existen, sé cuál es el trabajo de la PNC. Entonces, él, ¿por qué está tomando una represión contra mí? Si yo no estoy haciendo nada, simplemente estamos para que nos escuchen. Hoy, gracias a Dios, el señor diputado nos abrió las puertas. Acá estamos para que nos escuchen y gracias, señor diputado. Y gracias a ustedes, a los medios que nos están cubriendo, para que lo hagan público a las personas que realmente qué tipo de autoridad tenemos enviando. Gracias. Agradezco entonces, hago un llamado público a AMSA, Ministerio de Ambiente, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Vicepresidencia de la República, PNC, Comisaría 15 y Gobernación Departamental. Serán convocados de manera oficial para el día viernes a las 8 de la mañana para que le puedan dar solución a las peticiones de los vecinos y vecinas de las áreas afectadas por el vertedero. Tenemos claridad que el terreno ya fue adquirido, tenemos claridad de lo que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y no puede ser que las autoridades no pongan atención cuando los vecinos están siendo afectados de todas maneras, de manera económica, social, de salud y afectando muchísimo a todos los vecinos en estas áreas aledañas a este vertedero. Las notas se van el día de hoy, pero por si no les llegara a tiempo, les hago el llamado público de que los espero aquí el día viernes a las 8 de la mañana, donde estarán los vecinos, los podrán escuchar y pues esperamos tener la ruta clara de cómo solucionar este problema ambiental y de salud. Y con la claridad que son 38 municipios los que vierten basura en este vertedero que debería de ser clausurado. Tenemos también la claridad de que han estado diciendo dentro de dos años, dentro de dos años, dentro de dos años, desde 2012, dándole únicamente mentiras a los ciudadanos y pues ya tenemos vecinos enfermos de náuseas, mareos, dolor de ojos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y esto no puede continuar de esta manera. Nos vemos entonces para dar seguimiento a esta problemática el viernes a las 8 de la mañana.